Señoras y señores, en su pantalla, Más TV, y con ustedes su anfitrión, Ernesto Bautista. Ponga mucha atención, esta es una invitación para los miembros del Seguro de Salud Más Health. Para continuar recibiendo los beneficios de Más Health, es necesario que les envíe su información actualizada antes del 31 de marzo. Cuando reciba un sobre azul de Más Health, debe responder inmediatamente con los documentos necesarios. Más Health lo invita el 9 de marzo de 11 de la mañana a 4 de la tarde a la Biblioteca Pública de Lawrence en el 51 de la Lawrence Street. El personal hispano de Más Health lo ayudará a renovar su seguro médico si lleva su identificación, la prueba de ingresos de dinero de su hogar y documentos de inmigración si los tiene. Recuerde, Más Health lo ayudará a renovar su seguro de salud el 9 de marzo de 11 de la mañana a 4 de la tarde en la Biblioteca Pública de Lawrence en el 51 de la Lawrence Street en Lawrence, Massachusetts. Actúa ahora, mantén tu cobertura. Hola, bienvenido a este subprograma, el toque de queda más tu vida. TV. La dinámica de la televisión hispana en los Estados Unidos desde Boston para el mundo. Bienvenidos. Oye. Comenzamos mal. ¿Por qué? Porque yo no me presenté. Ah, pues presentate. Vanessa Maldonado, la leona, porque ¿quién no conoce esta fiera, señoras y señores? ¿Quién no conoce esta fiera? ¿Quién no conoce esta fiera? Señores, y en esta selva está aquí uno que no es un león, ¿eh? No me comparen con el león, porque el león, el león, yo no sé dónde está. Ahora, aquí hay dos tigres. Aquí hay dos tigres. Uno es el doctor Rafael Muñoz. Ay, digo, el doctor. No, no sonríe Rafael, de por dios. No, este se puso serio. Se puso serio. Yo dije, bueno, yo soy león y jefe de la selva. Ay, 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 ay. Hay león y leona. ¿Y quién es él? Tenemos aquí al doctor Sander. ¿Sander Mendes? ¿Cómo un tigre conoce a otros tigres? ¿Cómo, cómo, cómo? Porque también hay tigres. Ah, porque también hay tigres. Él es el cazador como un cazador. Oye, señoras y señores, qué chévere, Vanessa. Muy contenta de que por fin hemos hecho el Junte para la Historia. Estábamos esperando esto solamente. O era Ernesto con el doctor Muñoz, o era Ernesto con la leona, pero ahora estamos todos. Sí, o Ernesto con Sander Mendes. Sí, pero tú exigiste la semana pasada y lo prometimos. Yo dije, no, el equipo entero la semana que viene. Se me hizo el deseo. Aquí estás. O sea, tú crees la ley de atracción. Sí, lo atraje a los tres. Estamos en contacto sobre. Bueno, esa mujer bella y hermosa en el centro. Ay, gracias. Yo creo que alumbra a estos tres pilares de la comunicación en New England, Massachusetts. Eso refleja que todavía la mujer sigue siendo la valla de la humanidad. Lo es. Que todavía sigue siendo. Oye, pero la mujer todavía no ha comenzado o está comenzando su desarrollo en el proceso de dominar al mundo. un gol más que esforzamos, no podemos. El proceso de dominar. No podemos. Porque es que la mujer, la mujer quien, oye, oye, quien engendra al ser humano, lo pare, lo mamanta y después dice, va a hacer todo lo que yo diría. Así es. Incluso le da la fuerza física para que trabajemos para ella. Oye, yo quería hacer un llamado y aprovechar este programa de que este programa de televisión, más TV, con mi turno TV, y ahora estamos en todas las plataformas a nivel internacional, es un programa independiente de profesionales de la comunicación, donde nosotros tocamos los diferentes tipos de temas. Y quiero hacer un llamado, sobre todo, de la parte, cuando toquemos puntos políticos, que somos en este frente, que cada uno somos de diferentes partidos. Políticos. No, no, yo no. A mí no me meten en ningún partido. Políticos. Ok. 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 Somos políticos sociales. Somos políticos sociales. Ni partido, ni de partido. Ok. Entonces, déjenme aclarar, porque es muy bueno preparar. Ustedes acuerdan de la ley del jabón, que cualquiera resbala cuando la cosa está fuerte. Lo que quiero hacer es un llamado a eso, que cuando toquemos los temas, cualquiera que sea, políticos, religiosos, sociales, culturales, tengan en cuenta que este programa, al ser independiente, no tiene ningún tipo de asesoramiento, ni alineación. Ni influencia de nadie. Ni partidista, ni política, y no tenemos influencia de ningún tipo. Aquí tenemos su propia opinión. Aquí le damos cajeta al que no hace la cosa bien. Hasta nosotros mismos. Y nosotros mismos nos atacamos uno con otro. Y esto, lo que pasa en Las Vegas, se queda... Se queda en Las Vegas. En Bonao. No, pero el Bonao es del Jarro Pichao. Cada vez que tú vas para el Cibao, me encontré en Bonao con el Jarro Pichao. No, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Bonao. Y a propósito del sistema que tú pones, Muñoz, ¿tú crees que con esa baja tensión que hubo en la República Dominicana, el gobierno representativo representa a la mayoría? ¿Sí o no? ¿Qué ustedes creen? Bueno, la tensión se... Los expertos políticos. Yo oía... ¿Tu opinión? Al doctor Julio Hassin. Hassin, que es una de las personas que más experiencia tiene en cuestiones políticas. ¿Qué dice? Él dice que siempre las atenciones han existido. Pero tan altas como ahora. Sí. Y la compra de votos también de todos los partidos. O sea, que decían, el 30% me representa. No, el 60% tuvo abstención. ¿Cuánto fue la abstención? ¿Cuánto fue la abstención? 60% Hay diferentes opiniones. El dominicano va muy bien mientras no se mete en política. Así es. La escuela de la política es parte de la salud. Es un factor que incide en la salud. ¿De qué partido tú eres? Oíste, yo soy dominicano. Yo también. Pero tú viste cómo se fue. De que mejor representa a los países. Cómo han ido elevando, cómo han ido creciendo en el espíritu. Bueno, estamos aprendiendo con el maestro. La suerte que están en esta esquina. Y la otra esquina. Y en esta esquina. Y en esta esquina. Y el referee. El referee. Aquí tenemos la belleza lúa. Déjenme decirle algo. Vamos a dejar a un lado la política. Pero hay unos temas al tapete. Como fue, por ejemplo, la muerte por un crimen astrode. Un venezolano de la enfermera en Virginia. Una de las mejores universidades de enfermería. Y eso ha traído a colación muchos temas de inicio. Que en una semana van varios. Sí, sí. Y ese tema de inmigración ha llevado al presidente Biden hoy. Y al ex presidente Trump a la frontera. Se está dilucidando el tema. Porque ya el presidente Biden no puede por decreto parar eso. Pero sí pueden trabajar con un formulario desde el Congreso y desde la presidencia que se llama el 222F. ¿Qué consiste? Que toda la persona que esté aquí, si no es por un proceso crónico de enfermedad. O que la vida de ellos esté en peligro en los países que están. Van a venir a deportaciones masivas. Porque ya este país no puede más. Los dos santuarios que son Nueva York y Boston ya no resisten la carga económica que representa los inmigrantes en Estados Unidos. Y indocumentados. 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 Fuera del proceso. Exacto. Porque al humano nadie lo inmigra. No, no. Yo lo entiendo. Fíjate que ya queremos inmigrar para la luna y para Marte. Así es. O sea, el humano de por sí no solamente inmigra. Estoy de acuerdo contigo. Por comida o por recursos. No, no. Estamos hablando de los inmigrantes ilegales. Exactamente. O sea, la inmigración es parte del humano. Claro. Ahora, la legalidad es otra cosa. Exactamente. Entonces, el problema es la carga estatal. Aquí uno de los estados más santuarios que protege a los inmigrantes ilegales es Boston. Porque incluso todos votamos. Indocumentados. Indocumentados. La ilegalidad. Votamos, sí. Votamos porque se le diera el driver license. Sí. Se le está dando lo seguro. Pero llega un momento que la mayoría de estados lo están exprimiendo. Incluso tanto el alcalde como el gobernador de Nueva York lo han expresado más de una vez. No es que estamos contra ellos, sino que los recursos están afectando. Afectando. Y no solamente los recursos. Los niveles de delincuencia en New York que se han desatado. Y desgraciadamente le ha tocado a un grupo de inmigrantes de un país que no lo vamos a mencionar para que no crean que es cuestión de racimo. Pero ese problema está causando mucho daño. Cuando tú ves que el presidente Biden y Trump se mueven los dos el mismo día a la frontera, es porque se van a tomar medidas drásticas. Bueno, pero no andan buscando una cosa y yo bailo. Sí, pues andan en campaña los dos. Vamos a hablar como en República Dominicana. Andan en campaña los dos. Sí, porque hay un reflejo de cómo andan los países de nosotros. La debilidad institucional que tiene los países de nosotros que no le garantiza a nuestras personas lo básico. La educación, la salud, el derecho a la vivienda, todo eso. Entonces lo obliga a que hagan eso. A los países latinoamericanos. Yo estoy de acuerdo 100% con ustedes. Y ese es un tema al tapete que lo vamos a tratar más al paso. O sea que nosotros somos responsables de eso también. Claro que sí. Somos ciudadanos norteamericanos aquí. Y en nuestros países, aunque no estemos viviendo allá, nosotros siempre hablamos de la mala influencia de todos los gobiernos que han pasado. Pero vamos a hablar de nadie. De la irresponsabilidad respecto a la educación y a la salud. Un país que no tenga educación y salud. Y la oportunidad sobre todo. No, no. Pero vamos a hablar de los dos pilares básicos, como dijo José Joaquín Pueyo. De un país, para llamarse país, son la educación y la salud. A donde no hay educación y salud, no llegamos a llamarnos país. Pero después que tú tienes eso, ya tú quieres la oportunidad de progresar. Y si no la tienes, entonces ¿qué hace? Suena la campana. Suena la campana. Vamos a cada esquina a tomar un poquito de agua. Entonces, Vanessa. Mientras tanto, lo que quería decir en cuanto a la gobernadora Haley de aquí de Boston, hay muchas personas que están muy molestas porque ahora mismo están usando sitios como... que usan los niños para refugios. Entonces... Cierter y eso. Sí. Un sitio de juego. Sí, sí. Guardería, guardería. Sí, bueno, no son guarderías. Guardería infantil. No, no es cierto, guardería infantil. Son como sitios recreacionales. Ah, ok, ok. Donde hacen diferentes tipos de... Actividades. Actividades. Mira, en esta semana. Ha llegado a la... Ahora mismo hay personas que están tomando... Eh... ¿Cómo te explico? Tú tienes una casa y, si hay una persona inmigrante, tú llen un documento y esa persona tú básicamente la adoptas. Y hay muchas personas que ahora mismo en Boston están adoptando personas gilégales. Eso es como adoptar muchachos y el Estado te paga una subvención por eso. No estoy segura si se está pagando. Me imagino que... ¿Y quién vas a aceptar? ¿Y tú crees que la gente va a aceptar y que hay un inmigrante? Lo están aceptando. Y hay personas que por dinero, ellos, si tienen una habitación que no sea dentro de la casa, pueden cedérselo a esa gente y que el gobierno no les pague el dinero. Entonces eso también vuelve, sería un peligro, porque tú no sabes a quién tú le estás dando cabida. Bueno, el problema de lo indocumentado es un problema no solamente en Estados Unidos, ahora mismo República Dominicana, España y otros países del mundo están confrontando el mismo problema. Como lo dice el doctor Albert Méndez, la inmigración no se puede parar, porque nadie va a parar, que las personas quieran emigrar a sitios donde ellos creen que van a tener una mejor vida. Sin embargo, yo he estado observando algo. Recientemente yo estuve en República Dominicana y no usted. Hay dos americanos que siguen a Muñoz, camarógrafo, que Muñoz se quiere mandar, se quiere salir del escenario. Hay dos americanos que han tomado la ruta de México. Sin embargo, la vuelta, sin embargo, he notado que a la República Dominicana están llegando inmigrantes de otros países. No tanto de Haití, sino también de Venezuela, de Colombia, de China, del mundo entero. Entonces, ¿qué tiene República Dominicana que nosotros no vemos que ellos ven? Así es. ¿Qué pasa ahí, Néstor? Dímelo. Así es. Bueno. Nadie migra para Venezuela, para Colombia, no. ¿Es para República Dominicana o Norteamérica? ¿Qué pasa ahí? Oh, pero claro. ¿Qué ven ellos? Lo mismo que ven los haitianos. Exactamente. ¿Tú crees? Claro. ¿Tú crees? Pero si aquí hay una mesa de frutas y tú tienes hambre y de este lado donde tú estás lo que hay es muchos corotos y yuca vacía. ¿Qué tú haces? Sí, pero el venezolano y el colombiano y el chino. No es migra porque es virilaitiano. Sí, pero no, tú estás equivocado porque una vez en Boca Chica, yo estaba de vacaciones con mi familia y yo encontré a un salvadoreño que había colocado su ropita a donde está el cemento este que divide las dos áreas de la playa. Y en una se me acerca y me dice, ¿y usted? ¿Usted es extranjero? Y yo, no, yo soy dominicano. Me vio el colorcito. Y me digo, ¿y tú dónde eres? Yo soy de Salvador y tengo siete años viviendo aquí porque allá la vida era imposible cuando estaban las pandillas. y mi vida corría peligro. Yo vivo en uno de los barrios de República Dominicana, trabajo en una oficina pública y me ha ido súper bien. Y los fines de semana vengo a disfrutar la playa aquí. En mi país yo no puedo hacer eso. Pero en mi país, en el país de él no lo podía hacer. Pero sin embargo, a mí me pasaba lo mismo que a ti en mi propio país. Exacto. Sí, pero el haitiano no mira por las razones que miran los otros. Mira por razones más básicas. Comida, trabajo, salud. Y ellos no son los culpables. Ellos no son los culpables. Porque el uso, el uso de, óyeme, el uso de manos baratas en la construcción ha sido uno de los problemas más serios que el gobierno ya no puede detenerlo porque los empresarios lo hacen como quieran. Y esas personas vienen a trabajar duro. No se puede decir que ellos son los culpables de la situación que ellos están pasando. Sí, pero el mismo país no le ofrece eso a ellos tampoco. ¿Y por qué ustedes se han ido como tan profundo así en este problema? Migración es política. Migración es política. Hay que irse profundo porque no lo vamos a tratar superficial. Porque si un paciente tiene... Déjeme suavizarle porque ya yo creo que llega, ya nosotros tenemos información de la dirección. Migración, nosotros vamos a tener en la noche de hoy en este programa una interesante entrevista ya en el mundo del espectáculo. En el mundo del espectáculo que tanto le gusta a Méndez y... A todo el humano. Y algo de lo que vive la leona también. Ah, y el león se va a quedar a muerte. Del entretenimiento. Y el león se va a quedar a muerte. Oye, salud porque antes es relajante. Hablando de espectáculo, ¿ustedes escucharon que a Wilfrido Vargas lo están demandando por 100 millones de pesos? ¿Por el perrito? Por el perrito. Por un perrito te han mandado. Sí, pero él vive en Colombia. Él vive en Colombia. ¿Y quién osa hacer esa demanda en estos momentos? No, en este tiempo porque ya no estás harto de bailar el perrito. Yo estoy harto de bailar. Pero Wilfrido... Y no me molesta. Al que lo está demandando. No, no, no. Exacto. Wilfrido es lo que tiene que buscarle un Doberman y echárselo atrás al que lo está demandando. El perro. El perro. Exacto. Porque es una vagabundería. Ahí está. Oye, señores. Siempre estamos con damas del espectáculo. Tenemos aquí la leona, fija con nosotros, pero esta noche... Internacional, la leona internacional. Internacional. Y hoy tenemos una... Hoy está champion. Una mujer, una destacada vocalista, una de las más destacadas vocalistas, representantes del género, una de las pocas femeninas, representantes del género de la bachata de la República Dominicana. La reina de la bachata, Yasmina Ponce, estará con nosotros en una entrevista exclusiva. Ya tú sabes, con muchas cosas interesantes. Hemos, en esta entrevista, descubierto muchas cosas, muchas intimidades y muchas interioridades de lo que ha sido la vida de esta gran exponente del género de la bachata, conocida como la reina de la bachata, Yasmina Ponce, que se ha ido en el género de la bachata, que ha explotado y le ha ido muy bien en lo que es la bachata clásica, esa bachata de los pioneros. Porque ha ido evolucionando a la bachata también. Sí, sí, claro. Pero ella se metió en el género tradicional, en el género de José Manuel Calderón. De Luis Segura. De Luis Segura. Oye, es tremendo, tremendo. Y solamente Más TV, en mi turno TV, puede hacer una entrevista a ese nivel. Tú sabes que la bachata es uno de los musicales mejores. Mira por qué. Tiene que tener letra. Tiene que ser, tiene que tener música y bailar al mismo tiempo. Y sentimiento. Y sentimiento. Eso es lo que yo más tengo. Cuando yo bailo bachata, sentimiento. Y tiene que tener un mensaje. Y digo, como decía aquí, Johnny Ventura. O sea, tiene que tener letra positiva. Sí. Entonces, aparte de letras, aparte de letras, y el mensaje tiene que tener un pote de robo. Claro. Para acompañar. ¡Roo! No, y decirle al oído con la que tú bailas, oye, qué rico, mami. Ah, no, te lo están pasando, oye. No, pero lo chulo es ahora lo que se está estilando, cómo la gente ha evolucionado lo que es el baile de la bachata. Ustedes han visto lo que está pasando en la República Dominicana en todos los rincones. Ya la gente no baila bachata. Y dice, tan, 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 tan. No, ahora es de... O sea, que... Unos movimientos raros. Unos movimientos raros. Y hay un sitio por allá... Eso, espera, déjame hablarte, porque es que ha entrado una nueva... Una nueva... Un nuevo género, un nuevo género, que se llama Bachata Bowl. Ok. Esa es la bachata. No sé si es la bachata que se está bailando. Esa es la bachata que se está bailando. Esa es la bachata que se está bailando. Esa es la bachata que se está bailando. Ok. Le ponte el 1, 2, 3, pero le... Bachata. Puede ser que es Bachata Urbana. Sí. Bachata Urbana. Hay un muchacho que se llama Nephew, que ha salido con muchas canciones. Ah, mira qué bien. ¿Por qué está cantando Bachata? Hay un sitio bien famoso en Santo Domingo, que es por allá, por mi pueblo, por Mano Guayabo, que se llama Los Carrandales de la Bachata, que es un lugar en donde eso se abarrota de gente. Eso es en el Batey Bienvenido, por allá por la parte de Adonuevo, cerca de Palabé, por ahí. O sea, estamos hablando de Mano Guayabo profundo, territorio de Mano Guayabo, pero no es Mano Guayabo, ya es, pertenece, verdad, más o menos. Pero yo he visto videos y los primos míos, los amigos, me han hablado bastante de ese lugar. O sea, eso se pone todo el tiempo full, los fines de semana. La gente es como si fuera una terraza, una enramada, qué sé yo. Y ese sitio lo está visitando todo el mundo, los artistas urbanos, muchísimas personas del medio, de los programas de televisión, y todo el mundo haciendo reportajes de ese lugar. Bueno, yo te doy la oportunidad de vivir en lugares donde la bachata es la música auténtica de ahí. Por ejemplo, en Guayabalpa, en las casas, es la bachata. Y se baila de una manera excelente. Pero también, en la provincia de La Espiña, en las rayas, los rayanos, tienen su tipo de bachata. Luego te voy a enseñar los videos. Sí, pero no dejen de mencionar. Saludos para ellos, tanto para la frontera de La Espiña, como para Guayabalpa. No dejen de mencionar los bailadores del son. Esos viejitos con unos gorritos así. Y vestidos de blanco, con zapatos blancos. Ya eso es otra cosa. Ahí sí yo soy duro. ¿Verdad? Pues te digo, ¿y dónde es que se celebran allá los bailes fuertes en la calle de eso? Porque en Santiago hay un sitio preferido, que ya lo abrieron igual que en la capital. Todos los fines de semana. Sitio sonero clásico anteriormente. La capital era Villameya. Villameya. Ahí estaba el Monumento del Son y la Vieja Habana, que era el sitio legendario. La Vieja Habana primero. Después se hizo el Monumento del Son por ahí por la... Por Villameya, tú dices. Por Villameya. Donde está el Chicharrón. Sí. Esos son sitios chéveres. Yo llegué a bailar ahí en esos lugares. Oh, pero venga, cariño. Yo no me pierdo. Yo agarro... Tígueres al fin. Yo agarro... Yo agarro... Yo agarro una leona en esa pista y me vuelvo un león. ¡Hombre! Un león francés. Óyeme. Un león francés. Pues haya estado disfrutando de este contenido con la presencia de nosotros aquí en la noche de hoy. Este programa Más TV, todos los fines de semana, señoras y señores, a través de Cuenca Visión, canal 256 de Concas en el cable y también canal 1045 de Concas. Y también el canal 56 en, vamos a decir, en programación abierta, ¿verdad? En el aire, en Boston, Massachusetts, para todo el mundo. CuencavisiónTV.com. Así que ya lo saben, todos los viernes de 9 a 10 de la noche. Y los sábados estamos en mi turno TV en la República Dominicana para todo el mundo, por todos los sistemas de cable. Ya ustedes lo saben, desde las 6 de la tarde, hora de República Dominicana, a las 5 de la tarde, hora de aquí de los Estados Unidos. Nosotros somos el escuadrón que estamos comandando, pues, esta batalla aquí para que ustedes se entretengan, para que ustedes se diviertan y se informen también. De aquí, de allá. De aquí, de allá. No, del mundo entero. Del mundo entero. La semana que viene vamos a estar profundizando con algunos temas de actualidad de lo que está pasando hoy en día. Antes de despedir este segmento, señores, yo quiero decirles que nos den seguimiento. Recuerden que tenemos nuestro canal en YouTube, Ernesto Bautista Más TV, en donde estamos llevando diariamente, desde temprano en la mañana, lo que es el saludo matutino. Bueno, agotamos unos cuantos minutos de saludaciones y de compartir algunos temas que son de interés general. Aspectos diversos, como dijo el doctor Méndez, político y de todo. Ahí, pues, tocamos todos los temas, ¿verdad?, que tienen trascendencia y que nos tocan a nosotros como latinoamericanos aquí en los Estados Unidos y en nuestros países de orígenes. Así es que síganos por ahí en Facebook, Más TV Show. Así estamos también en Instagram, Más TV Show. Bueno, la Leona está en la Power 800 cada día. Eso es así, señores. De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 11 de la mañana, estamos ahí en el desorden de la mañana en la Power 102.9. También hacemos transmisión por Latina 99.9, la del Flow. Así es que ya ustedes saben, sintonicen para que se vienan un poco ahí. La dueña de la mañana. La dueña de la sólida. Bueno, y entonces tenemos aquí en los extremos a dos galenos. Tenemos dos especialistas de la ciencia de la salud, el doctor Sander Méndez y el doctor cirujano Rafael Muñoz Gautreaux, quienes nos van a estar orientando, como siempre, como lo han hecho ya en ocasiones anteriores, sobre todo lo que está pasando en el mundo de la ciencia, de la salud, de la medicina. Y vamos a hablar, hay algunas cosas que ya para la semana que viene, vamos a entrar en lo que es ya consideraciones acerca de lo que está pasando en nuestra querida República Dominicana, porque afortunadamente estos cuatro individuos que ustedes ven aquí son de Quisqueya, la bella. Entonces tenemos esa virtud, no sin menospreciar a las demás naciones, porque todas estas naciones son bellas y tienen gente bella, y cada quien se siente orgulloso de donde viene. Así que, chévere, señoras y señores, muchachos, un placer inmenso, la semana que viene, aquí no se me pierdan. Venga, me abrazo a mí, porque tú se lo diste a él. No me abrazaste, Dios mío, señor. No, que si no, no. Él va peleando por un hombre. Ay, 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 no, 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 no me abrace aquí delante la gente, nosotros vamos, después que apaguemos la cámara, después que apaguemos la cámara. Es un equipo, un equipo de profesionales, no vale la pena estar aquí, me siento orgulloso. Seguimos, señores, no se pierdan interesante conversación con la reina de la bachata desde la República Dominicana, Yasmina Ponce. Eso es Más TV, su dinámica de la televisión hispana en los Estados Unidos. Ponga mucha atención. Esta es una invitación para los miembros del Seguro de Salud MassHealth. Para continuar recibiendo los beneficios de MassHealth, es necesario que les envíe su información actualizada antes del 31 de marzo. Cuando reciba un sobre azul de MassHealth, debe responder inmediatamente con los documentos necesarios. MassHealth lo invita el 9 de marzo de 11 de la mañana a 4 de la tarde a la Biblioteca Pública de Lawrence en el 51 de la Lawrence Street. El personal hispano de MassHealth lo ayudará a renovar su seguro médico si lleva su identificación, la prueba de ingresos de dinero de su hogar y documentos de inmigración si los tiene. Recuerde, MassHealth lo ayudará a renovar su seguro de salud el 9 de marzo de 11 de la mañana a 4 de la tarde en la Biblioteca Pública de Lawrence en el 51 de la Lawrence Street en Lawrence, Massachusetts. Actúa ahora. Mantén tu cobertura. Saludos a la gente hermosa, preciosa de Mass TV, desde Massachusetts, para el mundo. ¡Chao! El arte y la cultura de nuestros pueblos en sus diversas manifestaciones. En Mass Espetáculo. Solo en Mass TV. Amigas y amigos de Mass TV, para mí es un grato placer estar con ustedes y traer siempre cosas interesantes para nuestro público. Hoy no desde nuestros propios estudios, no desde el canal de televisión, sino desde un hermoso hogar. Un hogar que le brinda a uno la paz, la bienvenida y cómo no tener la gran oportunidad de poder conversar con una persona a la cual nosotros le tenemos un gran aprecio. Es un orgullo para nosotros como dominicanos. Se trata de una de las artistas más explosivas en el escenario que hemos visto y disfrutado en los últimos tiempos. Yasmina Ponce, la reina de la bachata. En tu casa, aquí visitándote, me has abierto las puertas de tu casa, de tu hogar. Y también, pues al mismo tiempo, yo te abro las cámaras y micrófonos de Mass TV. Tu programa, ¿cómo te sientes? Feliz, feliz y más contigo aquí, Ernesto, una vez más. Sabes que esta es tu casa también, esta es tu casa, eres parte de todos nosotros. Y como siempre, agradecida de Dios, de ti, de todo tu equipo, por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente en Mass TV. ¡Gracias! ¡Gracias! El final del año 2023, vimos los reflejos que llegaban a Massachusetts de la reina de la bachata por todo el territorio de la República Dominicana. Vimos también muchos programas de televisión, donde quiera, hablándose de Yasmina y sobre todo el pueblo dominicano disfrutando de tu música. Te felicito. ¿Cómo te sientes con este auge que ha estado teniendo tu carrera últimamente? Amén. Muy agradecida primero. Primero que todo, muy agradecida de papá Dios porque sé que es una obra de Dios. Y agradecida de toda mi gente, de toda mi gente que son los que han hecho posible, primero Dios, todo esto. Los medios han estado ahí constantemente, haciéndose eco y en apoyo continuo de un trabajo que ha sido la misma gente que lo ha hecho, después de Dios, como digo. Porque ha sido algo tan espontáneo. La gente me ha acompañado en todo este proceso. Lo ha hecho siempre desde el inicio de nuestra carrera, pero ciertamente, Ernesto, luego de todo lo ocurrido con esta pandemia y todo lo cual, una especie de revolución, un plan divino, como digo yo, ha sido el resultado de eso que tú dices y que me siento con mucha alegría, mucha, mucha alegría. Y como te digo, sobre todo, mucho agradecimiento. Tú tienes mucha admiración de toda la comunidad, sobre todo de los comunicadores. He visto que todo el mundo te respalda. Pero aparte del pueblo que disfruta tu música, uno a veces se pregunta cómo puede hacerlo, cómo puede una mujer que obviamente tiene todas las cualidades como vocalista, como profesional del canto, de la interpretación, y poder tener esa persistencia, en un crecimiento constante, en un mundo en donde predominan los hombres, la bachata. Y poder lograr tener un trabajo continuo a través de todo el territorio de la República Dominicana y a nivel internacional, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, cada vez que viene, pues, la gente te saluda y te espera con el mismo cariño. Gracias. ¿Cómo puede describirnos ese fenómeno de trabajo, de armonía musical, de esfuerzo, de sacrificio, para que pueda la gente ver el éxito que se está teniendo? Yo pienso, bueno, lo primero es la fe, Ernesto, porque soy una fiel creyente de mi Dios. Y Dios todo lo hace posible, para Él nada es imposible. Y yo todos mis proyectos, mi vida completa está en mano de papá Dios, siempre lo he tenido. Y segundo, yo pienso que la constancia, la perseverancia es algo muy importante. Uno nunca debe de, como dice, tirar la toalla o parar, porque en algún momento uno se desanima muchísimo, uno cae, uno dice, ¿cómo voy a empezar de nuevo? ¿Cómo voy a reiniciar? Uno se hace muchísimos cuestionamientos, pero lo importante es seguir. Pero hay algo muy importante con relación a lo que tú decías de la dinámica y eso de trabajo. Y es que, como nací en lo que es la música, esta es mi forma de vida realmente. O sea, no es algo que yo hago porque saco un momento para eso, o porque tengo, por ejemplo, otra cosa que hacer. Claro que tengo muchísimas cosas que hacer, pero como que todo gira en torno a lo que es la vida mía musical y, claro, personal. Pero digo que me dedico tiempo completo a lo que es mi proyecto de vida y siempre ha sido así. O sea, por ejemplo, desde empezar a estudiar todo lo que tiene que ver con lo que hago, canto, baile, todo lo que tiene que ver directamente con mi puesta en escena, en una tarima. Pues toda mi vida ha sido esto, todo lo que es el negocio, todo lo que tiene que ver con, o sea, que es algo que forma parte de mi vida diaria y desde que nací. O sea, que es algo que ya es forma, es mi vida, así. Mira, hemos visto, hemos notado también una conformación de un grupo musical que en estos tiempos, también hay que decirlo, está dando mucha brega para los artistas poder mantener una banda musical fija, con músicos fieles, con los cuales tú puedas proyectar un trabajo por todas partes y que nunca le quede mal a la gente, a los empresarios, a tu público, fiestas patronales, televisión, mucha televisión, muchas presentaciones en diferentes pueblos de la República Dominicana. ¿Cómo se puede lograr eso hoy en día? Bueno, particularmente tengo la bendición de Dios de poder contar con una agrupación que desde empezamos contamos con ella, porque mi vida en la música ha sido un proceso, el que viene dándole seguimiento a mi vida musical sabe que primero empecé con el merengue, con mi padre, todo el mundo sabe eso, pero luego que vine con las fusiones. Y en el mismo momento que decidimos poder conformar la agrupación de bachata, conseguimos un grupo de compañeros, de músicos, muy amantes a lo que hacen, muy entregados a hacer lo mismo, a entregarse por completo. Y sí, contamos con el apoyo de un grupo de músicos que son mis compañeros, que son mis hermanos, mis amigos, que están ahí siempre tratando de dar y dando lo mejor de ellos, así como también mis bailarinas, que también trabajamos en un equipo completo en tarima, dando todo por el todo. También cuento con un equipo de trabajo comandado por Rolando Padrón, tengo a Mel, tengo a Wilson, tengo a Fran, tengo a William, tengo un grupo de personas que también lo da todo. O sea, es un equipo para que cuando salimos pues al escenario se quede en la gente mismo ese sabor. Y claro que para eso voy, para abrazar a mi gente y para amarlos. ¡Qué bien! ¡Wow! Es increíble. Yo te hago la pregunta porque he oído y sé lo que está pasando en el mundo del espectáculo hoy en día. Por eso, inclusive agrupaciones merengueras no han podido subsistir. Inclusive nosotros escuchamos muchas veces la música, escuchamos hablar de los artistas y el público piensa, bueno, fulano de tal tiene su orquesta, pero en realidad no es así. Sí, hay muchas situaciones. En realidad, cuando quieren salir a hacer alguna presentación, tienen que hacer como una especie de eventú y buscar y eso, porque el mantener, a menos que no estés trabajando constantemente, tú no puedes mantener una agrupación y hoy en día... No, definitivamente se dan muchísimas situaciones. Uno lo que se mantiene es ensayando constantemente, buscando también en alguna oportunidad alternativas para poder salvar situaciones que se presentan. Pero ahí vamos, siempre con la mejor intención de entregar todo por el todo. Como te digo, sí, sí, cuando se presentan que no puedes tener a alguien en un momento determinado, tener siempre a alguien preparado para que pueda, entonces hacer un trabajo también de calidad. O sea, el asunto es tratar de estar bien preparado para dar lo mejor de lo mejor en ese momento. Y estamos en eso. Siempre, no dormirnos, siempre hay que estar en eso. Por ejemplo, yo llego a Santo Domingo ahora, mi querido país, y es para el estudio de ensayo inmediatamente, porque uno no sabe cuándo llaman, o sea, hay que estar preparado. Eso es importante. Te he escuchado hablar en varias ocasiones, siempre tú destacas el trabajo de tus bailarinas. Siempre. Y eso es algo importante porque las bailarinas juegan un rol importante dentro de lo que es el espectáculo que tú presentas. Por supuesto. Tú haces un trabajo que no te limitas a lo que es el canto, a la interpretación de tu música, sino que combina con las muchachas, con tu frente, lo que es todo un espectáculo. Sí, siempre lo resalto porque así como el hecho particular de esos músicos que trabajan de una manera tan especial, porque nosotros realmente lo que damos es un show, el que va a las actividades en vivo sabe que es un show, que uno mismo no sabe ni siquiera lo que va a terminar pasando, porque también el público se hace parte de lo que es el show. O sea, nosotros hacemos algo que tiene mucho que ver con lo que es espontáneo, con lo que sale del alma. Entonces, todos los elementos para mí son importantes y en el caso de las bailarinas, ellas como que me complementan. Ellas son el complemento, la cara, la sonrisa, la buena vibra. Arriba las manos, ya van conmigo, arriba las manos. El público nos responde. Los muchachos le dan a toa, como decimos, para que entonces se pueda generar esa adrenalina en esa tarima. Y yo te digo, cada actividad es una emoción diferente. Salimos con el pie derecho siempre, siempre encomendándole nuestra actividad al Señor, que sea que la haga bonita, que sea el mejor manager, el mejor director y todo. Se lo ponemos mano a Él para que sea una experiencia cada vez agradable. Y sobre todo que la gente se quede con ese deseo de volvernos a ver y de sentir que pasaron una noche bonita. Cuando tú participas en actividades como fiestas patronales, que la experiencia es muy diferente a lo que es tocar en un nightclub, es tocar una fiesta, una discoteca, o tocar una presentación privada a una familia, sea de boda, de algún cumpleaños, y esas cosas. Cuando se habla de fiestas patronales, se habla de un festival, aunque sea solamente con un solo grupo, ¿verdad? Una muchedumbre, multitudes. Te veo interactuar mucho, acercarte mucho a la gente, a subir personas, a la tarima, a bailar, y he notado algo. Cuéntame. Las mujeres te siguen mucho, no sé si más que los hombres, porque veo, e inclusive, hasta en las redes sociales, las mujeres imitando el baile de Yasmina. Explícame ese fenómeno. Bueno, Ernesto, tenemos la bendición de poder tener muchas chicas, muchas chicas, mujeres de todas las edades, de todas las edades, siguen lo que es este proyecto, las fachatas. Me siento también yo identificada muchas con ellas, porque como tú dices, siempre dan seguimiento a través de los tics, hacen sus tics y me encanta. A mí me encanta cada video de eso, yo me lo disfruto, porque conecta muy bien con lo que quiere decir la canción. Las mujeres me han apoyado. Chicas, gracias, gracias. Tenemos la bendición de tener un gran número de chicas que nos siguen, que nos apoyan. Los videos son muestra de ello, como a través de las diferentes plataformas, de las diferentes redes, TikTok, incluso del mismo Instagram, cogen el Reelie, también hacen sus videos, Facebook, todas. O sea, realmente, de otra manera también, de una manera directa, hacen con el teléfono sus videos, me lo hacen llegar. He tenido la bendición, la gran bendición de recibir ese apoyo de chicas, de esas mujeres que están siempre apoyándonos. Yo quiero que tú sepas que también hay muchas niñas, muchas, muchas niñas, me encantan, y muchos hombres. Hay estadísticas, las estadísticas dicen que hay muchos hombres siguiendo también a Yasmina. O sea, que me siento muy complacida, muy bendecida y agradecida de todo ese apoyo en esto. Yo me imagino que sí, que tiene que haber muchos hombres, porque el hombre siempre es el bachatero natural, obviamente. No, y no, pero también hay muchas mujeres. No, y la mujer también. Y lo que pasa es que las mujeres son más expresivas. Sí. Son más dadas a expresarse, a... Sí, nosotras somos más expresivas, claro que sí. Sí, indiscutiblemente que sí. Sí. Pero precisamente en esa onda, Yasmina, quisiera hablar de esa bachata. Cuéntame, ¿de cuál bachata es? De todas las que tú interpretas, pero sobre todo del género del que te has adueñado, o más bien no del género, sino de la línea, en la bachata clásica, que hoy es la bandera que tú exhibes con alto honor, y que yo diría que para gran orgullo de los bachateros, y sobre todo de aquellos bachateros que fueron de los que iniciaron este género, aquellos pioneros de la bachata, que ven cómo la bachata clásica, esa bachata de billonera, resurge en la voz de Yasmina Ponce. Sí, bueno, Ernesto, yo te voy a decir algo, eso tiene para mí una connotación, que yo misma no puedo ni siquiera expresar, porque es la fuente de la bachata, es la cuna, es la esencia misma de lo que es la bachata, entonces esa raíz de esa bachata que se viene, que vienen las fusiones, que viene el desarrollo mismo de la bachata del género como tal, pero esa es la bachata, esa es la culacuna, lo que es la bachata en esencia, la bachata tradicional, la bachata clásica, de ahí se desprende todo, de lo que es la fuente. Entonces, poder tener esa, cómo te digo, ese apoyo de toda la gente que asimila nuestra interpretación, para mí es un orgullo, porque siempre se decía que como que era una bachata interpretativa, interpretada por hombres y eso y demás, y que ahora podamos nosotros abrir un trillito y decir, también nosotros podemos, miren nosotras como bachateras, también podemos cantar esas bachatas que son de ron o de beber, corta venas, corta venas, y sobre todo que quiere una interpretación tan particular, donde hay un desroche de sentimientos, en la bachata clásica hay que entrarle el sentimiento puro y neto, inmediatamente estás en sentimiento y entras en lo que es la entonación, poder entrar en lo que es la interpretación, que es algo muy diferente, cuando se habla de interpretar una cosa, tal vez no sea igual que cantar, sino interpretar esa bachata para mí es una cosa, eso para mí es un orgullo, porque todo lo que signifique la dominicanidad para mí es un orgullo. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da ese trance, o ese tránsito de lo que es una cantante normal, interpreta bachata? Hoy en día nosotros sabemos que el género de la bachata ha logrado una gran profusión en voces de personas de este tiempo, Frank Reyes, Raulín Rodríguez, el mismo Antoni Santos, el chaval de la bachata, por mencionar algunos nombres, pero también tenemos la línea moderna, la variación que le dio Romeo Santos, con el grupo Aventura primero, y como solista, y muchos muchachos que aunque no han podido persistir, no han podido continuar, se desvanecieron quizás por el fenómeno de imitar a Romeo, ¿verdad? Pero surgieron muchos grupos en esa onda de esa bachata moderna, con nuevas instrumentaciones y esas cosas. Ese tránsito de ser una bachatera normal de este tiempo, a irse a lo clásico, a irse a donde está Luis Segura, Ramón Cordero, Manuel Calderón, Juan Bautista, o sea, ¿cómo se da eso? ¿Qué te inspira? ¿O quién te llevó a eso? Bueno, lo que pasa es Ernesto, que esto fue una puntualización, pero como que hay que agregar al hecho mismo de que, de esa historia que siempre nosotros hacemos con la pandemia, porque como tú mismo acabas de decir, siempre yo canté bachatas, incluso yo quiero recordar a las personas, que la mayoría de las bachatas que yo interpreté al principio de mi carrera, son de mi autoría. Correcto. Ahí está, De Amor no muere nadie, El que la hace la paga, es una canción que mucha gente recuerda de Yasmina, es de mi autoría, también ya en otras etapas pude escribir, por ejemplo, Por ti, Espero por ti, muchas canciones, yo escribí muchas, muchas canciones. Entonces, hacía mis actividades con bachata, escrita por mí, y también por otros autores, como en el caso de Cómo va la perdida, que también es una canción inédita, y tratamos siempre de hacer lo que era una línea musical, nosotros tratamos de hacer una línea, y seguíamos los asuntos normales, promoción, haciendo nuestras actividades, y llevábamos nuestra carrera a ese nivel. Luego hubo una pequeña variación en lo que era la línea, y nos fuimos por una bachata un poquito más, tipo balada con Comienza a Amanecer, Hombre y de Otra Mujer, que son baladas llevadas a bachatas. Yo pienso que también hay una buena aceptación, también, se sintió bastante el trabajo, pero yo quiero que tú sepan esto, que todo en la vida es un plan de Dios, por eso es que yo vivo muy pegada a mi Señor, y Él me lo muestra a cada momento. Hubo un momento en la carrera, antes de entrar la pandemia, que estábamos haciendo muchas actividades, muchas, y yo dije, Dios mío, yo quisiera como hacer una especie de eso mismo, hacer un momento, y cantar algunas bachatas clásicas. Entonces, eso hizo que yo empezara a escuchar bachatas clásicas, en ese momento, porque estaba incluso, me acuerdo como ahora, para que te voy a decir algo puntual, que la última vez, una semana antes de la pandemia, nosotros que incluso teníamos una fecha, yo me reuní en mi casa, e hice un, eso fue un arroz con mango, como dicen los dominicanos, porque era mi cumpleaños también, hicimos una celebración de mi cumpleaños, pero era un ensayo también en mi misma casa, y lo que nosotros ensayamos fue bachatas clásicas, pero que, lo que yo quería era preparar eso, o un popurrí, ver cuáles temas podíamos colocar, yo quería, como una especie de consenso entre los muchachos, en mi casa, ver qué podíamos preparar, para que en un momento determinado, dentro de lo que era la presentación normal, que hacíamos, hacer un homenaje a las bachatas clásicas, esa es la realidad, pero entonces me puse a aprender mis canciones, y a día, pero era que papá Dios estaba haciendo un plan, Ernesto, unos días después, y cuando habló de día, estamos hablando de una semana, a lo sumo, una semana, diez días, entró la pandemia, entonces, ya después de eso, ya que tengo mi mente en eso, o sea, yo tenía la mente en eso, entonces, yo trataba, de hacer siempre, cositas que me mantuvieran, en contacto con la gente, en medio de la pandemia, porque, para mí, yo no sé, para ti Ernesto, pero yo no pensaba, que eso yo daría tanto tiempo, yo pensaba, eso va a durar dos, exactamente, para mí, bueno, a los tres meses, dos meses, yo digo, bueno, esto será dos meses, tres meses, ya nosotros vamos a pasar de esta situación, pero jamás, jamás yo pensaba, que íbamos a durar tanto tiempo, una situación tal, entonces, lo que yo trataba, era de hacer cositas, para poder seguir, con el ritmo de trabajo, a través de las redes, y así, a videitos, cantando, pero, los muchachos, cada uno en su casa, yo, a través de un programa, una aplicación, del celular, nos uníamos, todos nos mantuvimos bien, en contacto, los muchachos, y, hacía mis entrevistas, ya, sea por Zoom, o como, como pudiera, o sea, me trataba de, de conectar, hasta que un día, cualquiera, sí mismo, yo canté Moreni también, entonces, al ver la respuesta de la gente, fue cuando hicimos nuestro enlazo, y empezó a viralizarse la cosa, y ya la gente sabe la historia, todavía estamos hoy, cantando bachata clásica, porque, la sí, la gente, vive enamorado de sus bachatas. Qué interesante, bonita historia, mira, yo, esta entrevista, Yasmina, no puedo dejarla, no puedo dejar pasar, cierto momento, de que tú nos hagas, una historia, pero una especie de retrospectiva, volviendo atrás, a tus orígenes, en la música, tú eres una persona, que, siempre, menciona, a tu padre, que fue, prácticamente, quien, te dio, ese impulso, como artista, háblanos de eso, de ese inicio, tú comenzaste, como merenguera, al lado de tu padre, quién fue tu padre, sabemos, que su nombre, ha sido muy sonoro, en la República Dominicana, así es, bueno, si, Ernesto, siempre tengo que, hablar de mi padre, o sea, hablar de mí, debía hablar de mi carrera, hablar también de mi papá, lógicamente, para hacer así, una especie de resumen, yo nací en Herrera, en el Estancia, Santa Gracia de Herrera, y mi padre fue, Evis Ponce, donde, tenía su agrupación, de merengue, o sea, mi papá tenía una agrupación, de merengue, y cuando yo nací, esa agrupación estaba ahí, en sus ensayos, como siempre, y mi vida, realmente, fue esa orquesta, o sea, o sea, mi juguete, eran los micrófonos, y todo, o sea, toda la vida mía, era esa, ella se usaba mucho, estar ensayando por días, o ensayaba los dos salsofones, o mañana la tritrompeta, la percusión, otro día, y había un día, donde todos se unían, y se hacía el ensayo general, una vez a la semana, entonces, esa fue mi vida, yo muy temprana, de muy temprana edad, formé parte, de la orquesta de mi padre, yo a los 13 años, estaba con mi papá, en la agrupación, aunque parecía de más, de muchísimo más, porque tenía un buen tamaño, tenía, este, también, era bastante madura, también, para mi edad, y entonces yo, y como estaba al lado de mi papá, pues entonces yo empecé, en la agrupación de mi padre, y me formé, como merenguera, básicamente, eso fue lo que grabé, grabé merengue, pero, como siempre, uno se mantenía ensayando, y eso, mi papá, alquilaba equipos de música, él, le atlilaba a sus equipos, también, a bachateros, en el treso bachateros, estaba Béolívar, pero alta, y muy sin número de bachateros, incluso el mismo yo, Oscar, iba siempre a la casa allá, o sea, iban y entraban, Fran Reyes, sí, Fran Reyes, o sea, esa cantidad de, de bachateros, iba mucho a la casa allá, y, y tenía yo la oportunidad, me, tengo que mencionar también, a, al maestro Mercedes, porque yo, son gente que, que formaron parte, de lo que es mi, mi formación, como bachatera, porque papi le decía, que por favor, cuando fueran llevaran, llevaran el instrumento, llevaran la guitarra, o sea, es que, es una forma de vida, o sea, es, dime cómo tú estás, Evi, que se cuenta, o sea, la casa estaba llena de músicos, todo el tiempo, entonces, le decía, traigan la guitarra, y aunque tuviera, él tuviera guitarra, porque papi siempre había muchos instrumentos, de todo allá, pero, traigan la guitarra, o traigan el bajo, otro, lo que sea, la cuestión es que, de alguna manera, yo, pudiera cantar, para que, porque él decía, que es, para que se me desarrollara, el, el, el oído, era muy importante yo, cantar con guitarras, y con un piano, y el bajo también, son instrumentos, como que tú te, te acoplas bien con ellos, entonces, era parte de mi vida, yo podía hacer lo que sea, y se llegó alguien, que iba a cantar, o que, yo me sentaba, como estamos tú y yo, agarra ahí, que tono, cual tema, y entonces, lógicamente, eran bachateros, que cantábamos bachata, que swing yo le daba, el swing que me, que me ayudara el bachatero. ¡No! 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 Eterna merecida, tanta espera ya Mi alma cada día se desespera más Iba muriendo toda mi esperanza De tener tu calor Otra vez junto a mí ¿Por qué tenías tú que haber mentido así? ¿Por qué tanta crueldad si no me amabas? Hubieras sido menos doloroso Haber dicho que no Que nunca te esperara Este golpecín Que me ha dolido Me ha partido en dos el corazón Es un po de más haberte querido Todo esta cruel decepción Todo este amargo dolor Que me tienes mal herida Pero amándote, amor, amándote Ponga mucha atención Esta es una invitación para los miembros del Seguro de Salud MassHealth Para continuar recibiendo los beneficios de MassHealth Es necesario que les envíe su información actualizada Antes del 31 de marzo Cuando reciba un sobre azul de MassHealth Debe responder inmediatamente con los documentos necesarios MassHealth lo invita el 9 de marzo De 11 de la mañana a 4 de la tarde A la Biblioteca Pública de Lawrence En el 51 de la Lawrence Street El personal hispano de MassHealth Lo ayudará a renovar su seguro médico Si lleva su identificación La prueba de ingresos de dinero de su hogar Y documentos de inmigración si los tiene Recuerde, MassHealth lo ayudará a renovar su seguro de salud El 9 de marzo De 11 de la mañana a 4 de la tarde En la Biblioteca Pública de Lawrence En el 51 de la Lawrence Street En Lawrence, Massachusetts Actúa ahora Mantén tu cobertura La prueba de ingresos de dinero La prueba de ingresos de dinero